Que vuelven las 4 babies a MasterChef Cerebrity, no. Pues no, definitivamente esto no se va a dar. Faltó platita, presupuesto para la negociación de tenerlas a ellas en el programa. Eso sí, punto para los creativos que por fin pensaron, la estrategia de meter a las 4 babies en MasterChef es ganadora, porque ellas fueron las que lograron el año pasado que ganara el rating, y este año no ha ganado, aunque digan lo contrario, no ha ganado. Pero las 4 babies no estarán. Marvell ya estaba grabando Bake Off Colombia, como yo les conté, el gran pastelero, aquí en Santa Fe de Antioquia. Y por otro lado, sus comentarios políticos hicieron que no participara. A mi adorada Carla Giraldo la llamaron para que participara en el primer capítulo de esta temporada de MasterChef, pero no pudo negociar. En cambio metieron a Frank, que no entendí por aquí. Si pudiera les darías pin de inmunidad o delantal negro. Dale me gusta y sígueme.